Hola, buenas tardes. Miércoles 5 del 8 de 2015. Estamos con nuestros ejemplares de Sófora Japónica, por lo menos así las tenemos catalogadas. Y vamos a hacerles un pequeño defoliado. Estas son sus hojas, cada ramita de estas es una hoja con distintos folios. Y vamos a hacerle un pequeño pinzado para acortar estas ramitas, ¿vale? Bueno, primero vamos a ver, estos son los esquejes que plantamos en noviembre, creo que fue, o por ahí, que espolvoreamos la hormona de enraizamiento y que os dije que no habían tenido mucho éxito porque las ramas de olivo de las que partíamos eran unas ramas de olivo que no tenían mucha fuerza, no tenían mucha gana. De hecho, el olivo de donde salieron estas ramas, hasta hace muy poquito, muy poquito, no ha empezado a tener vida, ¿vale? Bueno, aquí está, os había dicho en alguna ocasión que no habían tenido éxito, pero bueno, agarrar han agarrado, ¿vale? Bien, vamos a nuestras Sóforas. Vamos a empezar por las pequeñas, que son estas de este lado. Y más que nada, para que se vea bien la que me interesa, que es esta, que es la de curvas y alambres. Y nada, vamos a ir a lo que vamos. Vamos a pinzar, como veis, por el color distinto de la hoja. En este segundo ciclo del periodo vegetativo, las plantas que no tienen frutos, los árboles, lo que hacen es que, aparte de, aparte de reafirmar su, aparte de reafirmar la estructura que ya han conseguido, tienen algún tipo de crecimiento, ¿vale? Aunque sea pequeño. Bien. Bueno, vamos a pinzar ese crecimiento y vamos a desfoliar estas hojas. Recordar cuando hacemos estas descargas, que puede ocurrir que el sol, al penetrar en sitios que antes no penetraba, igual que cuando nosotros tomamos el sol, queme algunas partes de la planta, ¿vale? Es interesante mantenerlas en semisombra, por lo menos hasta que veamos que empiezan a tirar otra vez, ¿vale? Hasta que esta piel nueva se acostumbre a la luz solar, ¿vale? Recordar que las quemaduras del sol en los árboles, en las cortezas, pueden producir hasta la muerte del árbol, ¿vale? Bien, pues vamos a quitarle un poquito de masa verde, seguramente, vuelva a rear un poquito, lo que nos va a permitir, acortar el crecimiento, ¿vale? Que el crecimiento no sea hacia arriba, sino que sea un crecimiento interno, que sea un crecimiento hacia adentro, ¿vale? Bueno. Sofora japónica. Estoy haciendo primero esta de aquí atrás, lo que os digo, para poder ver mejor la planta que nos interesa, por lo menos, con la de la que os quería hablar, que es una de las de curvas y alambres. Esto que estamos cortando ahora mismo son crecimientos de este año. Voy a limpiar un poquito la herramienta, porque esas dos plantas de atrás son distintas, es otra planta, para intentar no transmitir enfermedades ni nada de eso, ¿vale? Bien. Un pañuelito con un poquito de alcohol o colonia nos va a valer. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pinzar este crecimiento. Estos crecimientos que quitan luz a las partes internas de la planta y estos crecimientos que hacen que la planta se alargue, que no queremos, nosotros queremos que nos dé brotes, que nos dé ramitas por aquí, por las partes bajas, ¿vale? Bien. Para que el árbol no siga creciendo. Vale. Vamos a defoliar. Ya os digo que estos son hojas. Esto es una hoja, con 20, 25 folios los que tenga, pero es una hoja, ¿vale? Hay muchas variedades de planta que sus hojas se manifiestan así. Y nada. Vamos a defoliar. Bueno, verano, nos recomiendan no abonar. Yo ya siempre os digo que utilicéis abonos naturales, humus y ciertas cosas que no son química y que la planta no le va a afectar mucho, ¿vale? Bien. Una ramita, otra ramita. Estamos cortando los crecimientos de la parte baja y vamos a dejar el crecimiento de la rama apical para que ahora al cortar este crecimiento, esta rama tome conciencia de que realmente es el ápice. Si seguís el canal, sabréis que lo estamos haciendo cambiando ramas. Estamos provocando que el árbol crezca más por abajo que por arriba, cambiando los ápices, ¿vale? Cuando cambian los ápices llega un momento que la planta tiene un descontrol que no sabe cuál es el ápice, ¿vale? Ahora nos interesa que se defina, que sí sepa que este es el ápice, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar, que la planta se defina y que se reconozca esta rama como ápice, ¿vale? Luego en invierno, si hace falta, ya podaremos madera. Ya os digo que esto que estamos podando son... Esto en concreto que estamos tocando ahora mismo son hojas. Y las puntas que hemos cortado, que sí era rama, en realidad es el crecimiento de este año, no es madera, ¿vale? Bien, pues mantenimiento a nuestra sófora. Sófora japónica de dos años. Y que si seguís el canal, habréis ido viendo cómo le hemos ido dando su formita, cómo hemos ido doblando esos ápices y cómo hemos ido doblando esas ramas para llegar a donde estamos, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Espero, como siempre, que os haya gustado. Y que os ayuden vuestras cosas. Venga, hasta la próxima. Ser buenos.